El equipo de Cuadrana es contra el equipo local, el equipo jefes de jefes, vámonos. También tienen que estar acá. Vamos a traer a Chay porque fijan en las orejas. No hay sacerdotias. Salve entonces. Entonces, estamos en el encuentro entre jefes y cuadrana es el balón que abandona el campo de fuego, es lo que dice el amigo Uli, el ingeniero, ¿no? Ingeniero o arquitecto. ¿Eh? Ingenio. Así es. El que está vendiendo una Honda, me parece, y barato, 34 mil. Ahí está, entonces, el equipo jefes por conducto número 10. Nada, recupera. ¿Quién? Chuy. La chapa, la lucha. A esta país, la función con Chuy. Vámonos, dos puntos. Dos puntos. Dos puntos para el equipo de ecuatranes. Recuerden que solamente son de 10, 10, 10, 10 minutos de juego por bandos. Entre tanto, el equipo local respondía al igual, con dos puntos. Dos puntos. Creo que hay misas, ¿no? ¿Hay misas? Nos callamos el espacio. Falta, falta que haya misas. Falta número 25. Foul. 25. 10 posibles para Chuy. En el primero. Nada. Se se vaya a prepararlo. Se se vaya a prepararlo. Se se vaya a prepararlo. Se va a prepararlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Darén por mi vi enlace! ¡Dos puntos! ¡D esses reinos! 2 puntos por parte del equipo de Guatlan 8 a 2 8 a 2 en el marcador 8 a 2 por el equipo de Guatlan 8 a 2 8 a 2 8 a 3 9 a 3 9 a 3 9 a 3 9 a 4 9 a 4 9 a 4 10 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 a 4 11 a 4 11 a 4 11 a 4 11 a 5 11 a 4 11 a 5 11 a 5 12 a 4 12 a 5 ¿Cómo, cómo? Vamos a escuchar, ¿saludos para qué? Para amigos pinchas Que están patrocinando aquí en las talleras ¿No? Salen Se ven muy bonitas Creo que Lo tienen más grande de lo que escuchan Por eso ellos Pero no con la palabra Pero te lo mereces Salen, ¿están? ¿Puertos? No, 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 no Cuatro minutos de juego Cuatro minutos de juego Perdón, falta un minuto No son de doce, un minuto Son diez No te gusto No son de doce, un minuto No son de doce No son de doce No son de doce Bien, el partido se dice al final centro ¡Gracias! 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 Un tiempo juega para cuatro años. Tiempo juega para cuatro años. ¡Gracias! Tiempo juega para cuatro años. ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3 2, 3 2, 3 4 minutos Se quedan los árboles, se quedan los árboles 2, 3 2 1, 2, 3 1, 2, 3 2 2 2 2 1 2 2 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Suscríbete al canal! 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 El balón no quiere, el balón no quiere con las chicas, de las amigas, las chicas que vienen de color rojo con pantalones de color negro. Vamos a ver, falta el número 5, 5, 5 de Mónica, la falta el número 5. Mientras tanto, en el equipo de las amigas, en las amigas, tres puntos, va a ser la colada a él, nuevamente, depresión, se equivoca y el balón le pertenece al equipo de Santa María, rápidamente colando a la número 5, con la número 30, avanzando rápidamente, pasa la media enganche, ya activa goles, número 15, vamos a ver qué hace goles, va a ser la colada, el estilo, nada y falta, falta, me parece, de Mari, la número 0, así es, falta de Mari, la número 0, y ahí es posible, en la línea, dos tiradores, en la línea, dos tiros, la número 15, nada, en la primera oportunidad, no consiguen nada, el equipo de Santa María, por supuesto, la número 15, nuevamente, vamos a ver, sin lograr, no tanto, un puntito nada más, hoy vemos al chado, nervioso, venga, ahí está, el tiro, consigue un punto, un punto echado a la postreja. Mientras tanto, vamos a ver, cómo responde, entonces, el equipo de amigas por conducta de Lorena, en la línea, los tres puntos, poniéndole calma, ahí, junto con el refuerzo, aquí viene el Espantepe, Julieta, la número 11, realmente, para Lore, Lore, para Adriana, Adriana, en la finta, para quien, para Julieta, la número 11, nada, en la base, que recupera, y, con con niños, saca, eh, gana la producción de Valor, el equipo de amigas, que gana, de las patrullas, aquí era la, número 0, eh, la número, perdón, la número, sí, que se llama Mari, mientras Carlos, viene, 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 con todo el carrocerío, entras a la cocina, pero lo cometen, falta, falta de la número, cero, cero, de Mari, van 12, van 12, van 12, de Mari, me parece, ya hay tirables, ya, no, en la próxima, perdón, en la próxima, en la próxima, ya hay tirables, a favor del equipo, Sí, 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 sí Yo simplemente paso la voz, ahí viene el coche, Julieta, cuidado, en el tiro, nada, recupera Luisa, se mete con Lemos, Mari con Julieta, puntos, 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 puntos para el equipo de Amiga, ¿quién te duele? Vamos a ver, y vamos a ver, vamos a ver, dos puntos, no, violación, violación, dio cuatro pasos, dio cuatro, van dos de ver, van dos de ver, ya te dijimos de esas ver, cuando juegan con las amigas, que bueno, ahí está, el tipo de Amigas Pedalos, con la condición que vamos, ya salimos con toda la oficina que nos compara, viene hoy en la manera chila, hay gente aquí en Santa María y en Loteque, y al rato nos vamos. A las nueve de la noche, gran bailar, suave, igual, cuando se damos con el amigo, Beni, saludos, Beni Salinas, que está allá, en el negabacho, ya en los Estados Unidos, ahí mandan el video, dale, dale, porque lo tiene que ver el compo Beni, ahí saludo para toda la gente que nos acompaña, los amigos de Yaltepec, los amigos de Las Palmas, los amigos de San Gabriel, los amigos de, ¿dónde vas? De Xpatepec, también, los amigos de Juchatelo, los veros, veros mezcaleros, eso, y faltamos también con las chicas, que vienen de, Tío Tepec, a los amigos de Tío Tepec, perdón, ahí está entonces, los amigos, ¡Dándonos cinco! ¡Punto! 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 ¡Y me acabó el tiempo, señores! ¡Punto! ¡Sabe, solamente con unos segundos para que se regrese, que pasamos probando del equipo de Yaltepec, está Luco, está Cosme, está César, está Paluche, lo habito, muchas gracias, ¿no? Ramiro también está en la base Lo van a poner como poste en el calle Para detener a Cábala Y detener a Pelos Más o menos ya estábamos la jugada de los muchachos Ya estuvimos ahí con ellos En San Pedro Luchatengo De igual manera Claro que sí, lo vimos por ahí El chofer del camión Del staff Por favor no hay que mover un poquito El camión va para adelante Porque está muy peligroso en las esquinas Si se pueden pegar los muchachos Las muchachas El chofer del camión No recuerdo como se llama el señor Pero es de Yajipepe Por favor hay que mover un tantito el camión Porque uno en las esquinas está muy peligroso Pero del sonido Ajá, del sonido Porque igual pasó Igual con los amigos En el PP Cayenne De San Juan Achado por un viejo Igual se pegaron El amigo No recuerdo como se llama señor Entonces muy peligroso Hay que colocar el camión un poquito más para adelante Si no logra escuchar El chofer del sonido Dejen que ustedes lo que está haciendo un ratito Nada más Se va a dar un poco de cinco minutos Y hay que mover el camión ¿Sale? Gracias ¿En el score cómo estamos amigo Chuy? 3 a 6 Favoreciendo el equipo de amigas Debe responder con dos puntotes 6 a 5 Solamente en un punto la diferencia El equipo de Santa María Está respondiendo Con dos puntotes Mientras tanto Vamos a ver Sin logro sacarlo Sin logro levantar las manos El equipo de amigas Dándolo a once Vamos a ver Falta Falta número De Mónica Cinco Falta de la una Cinco Mónica llevas tres favores Cuidado Cuidado Mónica llevas tres favores Ahí está Retira un punto De Julieta Ahí está Son dos puntos la diferencia Son solamente dos puntos Son dos puntos la diferencia A ver Ya pasa el control Sale Ahí viene entonces Luis Al número treinta Con quien buscando para ver Se va a encarar Falta de la número treinta Simplemente así Se podía parar a ver Cuidado Pinocho Porque Te van a perder Estas las calices Ahí viene Recupera la número once Y creo que no le gustó A Gil Que le dije así Nunca te he dicho así De un modo Aquí me dijo Este Chuy Me dijo Ahí está Joder Número quince Levantándose Sacando las manos Levantando las tenencias Recuperando el equipo de Santa María Viene quien Esta Como se llama la Mori Gore Para Mori Con quien Para Luisa Número treinta Nada Recupera quien El equipo de Amigas Por conjunto de Adrián Adrián Se mete Tiene problemas en el pase Con quien Con el Ando treinta M Recuperando rápidamente El equipo De Santa María La diferencia Solamente son de dos puntos Faltando ya Seis minutos En el cronómetro Abans 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 Santa María Con quien Se equivocan Pero Simplemente Forza el balón El equipo de Amigas Entonces Le entrega La posición De balón Para el equipo De Santa María Rápidamente Tiene que salir Vamos a ver El taponazo Que le pone La número cuatro Recupera El equipo De Amigas Por conjunto La número treinta Buscato Para quien Para La número cuatro Diga Nada El balón Que ni siquiera Tocca El Dario Perdón Mientras tanto Viene 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 Vamos a ver Viene Viene Suntamente Uno Son Metió Las manos La número cuatro Nueva mente Le saque Viene Luis Gana Recupera El equipo De Amigas Abancha La número cuatro Y ya Viene La número ocho Le pide El balón Y concede La número ocho Nada Vamos a ver La vida Ya está Pilar Lo personal A ver Viene ¿Quién? No se habla Las chabacas Cuidado Cuidado Tiempo Buena Vamos a Cuidado Cuidado Hay que revisar Hay que revisar Sobre el tiempo Cinco minutos Exactos Checa Cuidado Cuidado Tiempo 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 Parado Tiempo Cuidado Hasta Cuidado Los señales ¿Vale? Tiene que ver Vamos Ahí está Luisa Segundo problema Vamos a ver Falta Número cuatro Y hay dos Cocines Entonces Metales Vamos A reportar Nada En la segunda oportunidad Luisa En el tiro Nada ¿Quién? El equipo De Santa María ¿Con quién? Recupera Julieta Se va Julieta Ya levantó Las manos No Para Adriana Adriana Hay dos puntos Nada ¿Recupera quién? En la base Tranquilamente Moni ¿Con quién? Buscando Jugando ya Para ver Tiene Conmigo Ahí Puro balón Puro balón Ya saben Las chicas y amigas Cómo juegan a ver Cuidado Vamos a ver Falta De la número Cuatro De Adriana ¿Cuánto equipo De cuatro? Lleva 800.000 Faules Lleva dos Lleva dos Adriana Lo que decíamos Del equipo De amigos Yo lo conozco Porque Casi todos Trabajos Que han jugado Siempre Han estado Con Vere Con La otra chica De Joaquila Sol Le faltó Olga Lloris ¿Y quién más? Sol Esa tres chicas Le faltaron Ahí está En el espantazo La falta De qué? La número Seis De Lorena La falta Esa es la Número seis A favor Del equipo De Santa María Próxima falta Y son puntos Un punto Faltando Dos minutos Y medio Ok Tiempo buena Para mí Esa es la primera Oportunidad Recupera No, no Si vamos A ver Tiempo buena Sí, vamos ¿Cuánto falta? Crump Bien Vamos Sí Cuando llegan Los ocho Se van a parar Si es que siguen El tiempo Juegas Se van a parar Todo es prometrado Los últimos dos minutos Son dos Entrados Y a calentar El equipo De Metales Metales Contra El equipo De Juchatengo Metales A reportar Números Y vámonos Señores Señores Ángelos Vámonos 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 Porque este Braco Tiene que Cotar Un saludo Por la marca De Oaxaca Vienen Pero no pintan Como de Oaxaca O pintan Como más para allá Jajajaja Esto es esto El mañana Mierde Los de la chava Colegio Me parece El amigo Paso Y el de mañana Entonces No Falta No hay No hay Falta Sale Avanzamos Entonces El equipo De Amiga Tiene Tiene Perdón Se equivoca La número Treinta Se equivoca La regala Dos puntos Al equipo Santa María Viene Lorena Nada En la base Mario Respondieron Con dos puntos También Falta Un minuto Exacto Para ya Culminar La segunda parte De este encuentro Tan bueno Tan bueno El partido Y ahí entonces Del equipo Santa María Moni Si, si Si Yo sé que son Tres puntos La diferencia Si Si, si Son tres puntos La diferencia Solamente son tres Tú no te preguntes Por eso Cuarenta segundos Le dame Tres puntos Divisa Nada Recupera Mari No Le entrega Pasa Inlocado Y dos puntos Treinta Segundos Treinta Segundos Sale Veinticinco Segundos Miren Sale Veinticinco Segundos Alza un punto Dice Once Diez Sale Avanzamos Lo tiene El equipo De Amigas Veinte Segundos Veintin segundos Perdón Falta No Ahí está Nuevamente Dieciocho segundos Dieciocho segundos ¿De qué De qué De qué La falta La Número Quince Ya son Tirables Ya son Tirables Con dieciocho segundos De Se Adota Un punto Se Meten Problemas El equipo De Santa María Es Solamente Un punto La Diferencia Un punto La Diferencia Si No Adota Un punto Se Meten Problemas El equipo Santa María Si Vaya Si Es que Es el Punch Que no Vino Está De Dar Ahí está Un punto Con dieciocho Segundos Y va La Bacana De la Salida Viene Quien Ve 15 Segundos Vamos A ver Que fue Lo que Falta De la Número Cuatro Con Trece Segundos De Fuego Falta De la Número Cuatro Con trece Segundos De Juego Dos Puntos De Diferencia No De Dos Puntos Nos vamos A Una Extensión Vamos A ver Nada Nuevamente En la Segunda Oportunidad Quien Ve En el Tiro Y Un Punto Y Ahí Viene Sare Cinco Segundos Y Tiempo Señores Sal Cuenta La Canasta Diez Diez Minutos Con Dos Segundos Está Está Sí Muy Bien Sal Dos Números Triste Amigoso Tremendo Ángel Directamente Ya de San Fabrián Dix Perfecto Acá Andan Con Los Chamacos Con Los Chavos Saludos Para Ángel También Un Chamaco Con Cara De Niño Y Cómo Juega El Básquet Con Vámonos Ha dado inicio La primera parte En primer tiempo El cronómetro Está en marcha Los primeros segundos De la partida La tiene el equipo De los jugadores Ahí está Cosme Número Diez Se retran a larga distancia La pelota que no entra Intentando Ahora Por el lado derecho De la cancha La pelota se niega En marcha Para que no entra Cucha Ahora es que termina Sarandeando Gacho Paun Ah ok Y todo Raña Fuera Defendiendo Todo el equipo Que me está Desechando Todo el El Esencial El equipo De Cucha Para que no De la carla La pelota La cancha El número 10 Y un paus Paus de pelos 20 Paus de pelos El número 20 Ahí está La pelota Con Cosme A la altura Para César César Va a tratar De ventarse Para recuperar La pelota El equipo De Cucha De Cucha Oye Qué bonito Está el uniforme De Cucha Qué bonito El dios Y el chalcoa Desde el pecho Pinza Con el patrocinador ¿En serio? Saludos para el pinza Viene entonces La pelota Adentro Cabra Acaba de Alotar Cabra Allá Allá va La pelota Te decía El uniforme En San Juan En el pecho La pelota Para Cosme Allá va Cosme La pelota Y su vieja Lo cachetea Mira ¿Dónde voy a encontrar Paola? 20 Paola 20 Paola 4 Paola Correge Correge 4 Paola 4 César Para Cosme Tiene Cosme Número 10 La pelota Que se fue con todo el daño La pelota La pelota El equipo de Cucha El tanque largo Vamos a ver Paola 92 Vamos 92 A mano A la línea de tiro 52 De Metales Cucha Punto para Cuchatengo Ya cae el punto Punto para Cuchatengo Aba Cosme Con la pelota Trotando La salida Y se viene entonces El número 20 Es el Pelos La pelota Perfectita Se caldo Porque no el Pelos Nada Dos puntos Para Metales Dos puntos Para Metales Ahí está El Cabra Dos puntos Para Cabra Dos puntos Para Cucha Agarrones Que tenemos En la cancha Dos grandes Equipos Dos grandes Escuadras Traen lo mejor A competir Aquí Al tratar de llevar Es el Campeonato César De larga Amistad Y a la pelota Que toca En el lado Cuchatengo ¿Qué pasó? Falta doble El lado Y Carlos 92 Y 27 92 Y 27 Falta doble Ahí está El equipo Mira Cabra Mira Cabra Mira Cabra Le cometieron La falta Cabra Estaban arrancando Las presuñas La Cabra Pau 10 Pau 10 Y vámonos Allí está El pase Van a tratar De dar La distancia La pelota Que no entra Uy 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 Mira Carlos Bajando la tabla Pau Pau 7 8 2 El score Pau Siendo A Cuchatengo Última falta Y va a haber Acumulativos Para Metales Siguiente falta Y acumulativos Tiene el tiro Nada Segunda oportunidad Vamos a ver Ahí está Número 27 Va a tratar De acumular puntos Viene el tiro Punto para Cuchatengo Ahí está La pelota Para el número 10 Trata de recuperar La Cuchatengo Tota de salir Sobre las bañas Ahí el dueño De las mototaxis Que están A un postado De la agencia Por el lado De los sanitarios Al chofer De la mototaxi ¿Qué llamó? La regla Para que juega la moto Están prohibiendo el paso ¿Qué pasó? Pau De nuevo Pau 22 A una falta Y acumulativos Ya hay acumulativos Esa no la regale Esa no la regale Lalo Y eso No la solicita Cuchatengo Abre ese equipo Ya son pillables Ya son acumulativos Pide el intento Adentro Punto Escort 7-3 7-3 7-3 Salud Salud Para el amigo Ismael También Akashi El libro También aquí Tiene la cuarta Organizativa Excelente trabajo El momento Muchachos Se viene La jugada Y fuense Porque llegó La cabra Punto Para Cava Dos puntos Para Cuchateco César César Con la pelota No me va a hacer Trata De mi entrada Me entrega La pelota Para Cosme Allá Que lo termina El saludo Macho No cuenta Esa ganasta Antes Ya se había Marcado la pata Son tirables Pau De 22 Son tirables Allá Cosme La línea De tiro La línea De disparo Vamos a ver El primer intento Punto Para El equipo De Metales Nueve Cuatro Nueve Cuatro A favor De Cuchateco La pelota Prenda A favor De La escuadra De Cuchateco Ahí viene La pelota Vamos a ver Se va a meter Hasta la cocina Y ahora Ya tenemos Dos puntos Dos puntos De la final De ganadores Y aquí El ganador De este partido Tiene el paso De la final Final Espera Que se les pude Toma la gráfica El paso en cuarto Ya se viene la pelota Vamos a ver Toma tiempo Buscada Ahí están cuatro Para que Lalo Lalo Amado La pib Llega La pibia La intenta La pibia Está emocionante Está bueno El partido Empieza a tomarse La ventaja El equipo De Cuchateco La ventaja Ha sido La protagonista En cualquier Sorte De salir El campeonato Ya de la cañada De Guadalub Estuviendo Se la próxima También Que fue Alvejo Bueno Un minuto Un minuto Un minuto Tres minutos Entonces Tres minutos Tres minutos minutos balos para el freno tiempo nueve minutos con palo con palo reforzame los palos vamos ahí están dos motos motocicletas aquí en la cocina motocicletas mototaxi hay que moverlas en el lado de la cocina viene el intento y nada segundo intento diez minutos corridos en este momento pasan dos cosme a la linea de tiro punto para el equipo de mercades dos minutos de juego dos minutos y el primer punto es la historia salida entonces el número cinco busca con quien desahogado la pelota le sale Cosme en encuentro César y la barca empiezan a encontrar a sus parejas dentro del área pelota para el equipo de metales vamos con el Cosme número diez que fue fuera 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 pelota a favor del equipo de Cuchatengo ya trae la pelota cabra se despliega cabra se mete a la área cabra la pelota para cabra pero perdieron la posesión del balón un minuto de juego un minuto de juego un minuto de juego ahí es donde Cosme acumulativos y son tirables son tirables tres ahí está la primera y la falla José Canseco José Canseco punto segundos de juego segundos de juego segundos de juego segundos de juego cinco cuatro tres dos uno uno vamos allá al centro vámonos al cambio de cancha se renunan las acciones ahí está el tiro de larga distancia la pelota que no entra vamos 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 entonces a partir de aquí nos vamos los últimos dos que no pasamos que nos metemos ahí en Pau fuera fuera la pelota ahí se viene entonces un escojo el número diez trata de meter la pelota la alcanza número cincuenta y dos Carlos ya sale al encuentro la pelota busca Cava la encuentra Cava le deja la pelota para pelos pelos para el número veintidós Ulises va a entrar allá en la barca entregando la pelota para el número para el lado ahí está Cava va y se viene entonces la pelota para el equipo de Metales ahí está Columbo por la pelota tres puntos Apuntan en 3 puntos. ¿Deblación? Ok, segundos. Segundos para cruzar la cancha. El balón es en lo alto, la pelota que no entra. Un reto por la pelota, vamos, la pega. Aquí hay al que sabe, a pedos. A pudo. Cosme intentando romper esa barrera de 3. La pelota la baja, Cabra. Fundando de poste, me la pega a la izquierda. Cabra, por la pelota Cabra. Nuevamente Cabra la va a intentar. Dos puntos. Dos. 16 a 9. Embarcador 16 a 9. Paolo. Tiempo fuera. Paolo del 5. Ya. Ya, ya movieron las fotos que aparecían. A la línea del hispano, está 16 a 8. El marcador. 16 a 8. Viene Metales con Cosme. Dos puntos para el equipo de Metales, reduciendo la ventaja. Diez. Dieciséis. Solamente son 3. Dos puntos para el equipo de Metales. La pelota. El primer de la falta. Paolo 10. Venga. Dos puntos. No me lo niego. Recupera la espérica. Puede ser, puede ser, puede ser. Paolo. Paolo el 22. Hay dos tirables. Ya había marcado el triple. Se va a ir a la línea de tiro. Uno. Tres faltas para el 22. Y Metales Díaz también tiene tres faltas. Nada. Segundo intento. Vamos a ver si aquí cae. Punto para el equipo de Metales. Punto para Metales. Vámonos al saque. Ahí está el punto. Cuatro. Cuatro. Uno. Dos puntos. Cuatro. El equipo de Cuchatero. Dieciocho. Once. El score ahora. La camistada. Se movíita la pelota. Tres puntos para el equipo de Metales. Conturce dieciocho. Marcador. Cargada. Guarón. Y recupera la pelota Metales. Si no falta. Paolo. Número cuatro. Paolo cuatro. Paolo cuatro. Pelota para Metales. César. Viene piloteando la pelota. César. Busca compañía. Hace la venta. Ahí está la pelota para el siete. Cargada. Nada. 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 De tres. De tres. Nada. Tampoco. Uy. Uy. Recuperando la pelota. El equipo de Metales. Esa fue una intensa. El partido de larga distancia. La pelota no entra. La pelota la tiene. Es común. Contratante. Y el interno. Ramiro para compañeros. En este. Paolo. Paolo. Veintidós. Diables. Son acumulativas. Acumulativas. Tampoco bien. Otra falta más. Y serán para Jucha también. Acumulativas. Quince. Dieciocho. El score. Quince. Dieciocho. El score. Faltando cinco minutos de juego. Punto para. El equipo de Metales. Tampoco. Tampoco bien. The game. That is aime. The game. You are 삼human. The game. Mモ. Yeah. Up and the mic. You are, you are. That is not comfy. You are, you are, y are. ¡Ya ganan! ¡Ya me pongo nervioso con este tipo de partidos! Pásenme la pastilla para los nervios. ¡Viene la pelota! Bajo la palma, la corte de Cosmo ya muestra una... ¡Uy! ¡Equivocan ahora de dar el pase! ¡Cuatro minutos de juego! ¡Cuatro minutos de juego! ¡Y diez minutos de la diferencia! ¡Se vengan! ¡Te vemos, Carolina! ¡Toma, novia! ¡Se vengan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Veinte, dieciséis! ¡Vamos a ver si la consigue el equipo de Agitales! La pelota, la baja. Pelos. Pelos para Amado. Ya traigo para Ulises. Un lí... ¡Paude! ¡Vamos de... Fául de 1, 20, 20, fául 20, 8, fául 8, fául 8 entonces. Falta una. La pierna va a salir del equipo de metales, con la pelota, va a entrar, va a entrar los puntos. Dos puntos, y esto está el 20-18. 20-18 puede ser para acá, va a la prueba que quiere estar, 20-18, temporada para el tratamiento. Oportunidad para el tratamiento. Paule, el número 5. Paule, el número 5. A la línea de tiro. A la línea de tiro, y a partir de aquí, nos van a quedar dos minutos, que serán tronometrados. Dos minutos, y se van a empezar a cronometrar. Ok, faltan dos tiros. La primera fue el técnico. Ahí está, punto para metales. Tiempo fuera. A partir de aquí está, con metrado el tiempo. A partir de aquí, nos muestran dos minutos, que se van a alargar. Empieza a correr el tiempo, vayan al tiro. Punto para el equipo de metales. Punto para metales. Punto para metales. Punto para metales. Punto para metales. Ahí está Odises. Sigue el tronometro. Punto para metales. Cuatro de cocinco. Punto para metales. Punto para metales. Paule Colunco, número 16. Número 16. Número 6. ya hay acumulativos acumulativos inquilable para casa se vio de la pelota con el equipo de metales vamos a ver 2 puntos para metales 3 puntos para metales como vale el score empatado el marcador no podía estar más el partido el número 7 Paul 7 son tirables Paul 7 son tirables la va a intentar Carla ahí está la primera la cañó la segunda para Carla adentro adentro a la canasta nos resta un minuto con 15 segundos un minuto con 15 segundos el partido está empatado se va a venir la mejora continuación el tiro de larga distancia adentro adentro a la pelota 3 puntos saca de ventaja el equipo de metales el equipo de metales en los papelos con el mamá a la mano acá arriba va a intentar otra mano hay un punto de diferencia están iguales 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 ay Dios mío vámonos que ahora mueve el equipo de metales como decían en mi pueblo en mi barrio el que la mete gana vamos a ver en esta cama hay acumulativos tiene el número 22 19 segundos ahí está charla va un el número 7 tirables son tirables son tirables 4 paules el número 7 punto para la gana 26 25 nos quedan 15 segundos en el que lo haga proviene cabra la pelota la pelota la pelota tengo el malón que va a consumirse en los segundos vamos a ver un paul paul 4 paules para Cosme 11 segundos vamos a ver en 11 segundos el marcador está 26 25 lado el tiro a la pelota está a juego la pelota está a juego paul ahora sí la falta de César el número 8 5 segundos de juego 5 segundos de juego está 26 25 a favor de Cuchatengo con el 8 5 segundos ahí está Ulises el número 22 la falló 1 arriba para Cuchatengo este puede ser el punto que saque la diferencia se viene el disparo va a tomar la pelota 3 2 1 tiempo salga de salga 16 a favor a favor a favor de Cuchatengo 26 25 a favor de Cuchatengo que es la hora que es la hora que partido encuentro entre el equipo de Santa Lucía contra Letales aquí se despide uno de ellos se despide uno de ellos vamos a ver el número 2 para ir con el 17 le comenta la falta Pau 17 laterales Pau 17 y el lateral y el paciente de Letales jugando con el número 2 en el controlazo vamos a ver allá falta de bajar la tabla el equipo de Santa Lucía vamos a ver si lo consigue no la parte ya pertenece a Letales hay un Pau número 7 lateral y ya está 7 y 17 de 3 nada San Francisco el número 30 bajando la tabla la base de 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 se apoya con el número 10 balón filtrado vamos a ver nada se nos está viniendo con el cuarto a fin donde ya va a estar la torreza llegada donde todavía no se va a dar con los acogos empieza con la tira el otro torneo se me va a dar 2 puntos para ver 18 18 el primer el primer el primer la base de la base de la base de la base de aquí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos puntos! ¡Contra Santa Lucía allá! ¡Viene el balón! Para el número 30 ¡Gracias! ¡Lavarlos! ¡6-0! ¡Lavarlos! ¡Lavarlos! ¡Lavios! ¡Lavarlos! ¡Lavoz! y esa calucina en el sentido de fe la tierra de la panela y entonces el saque la pelota ya está en el número cero la pelota encuentra a la de onda en el número dos ya se viene el balón vamos a ver dos puntos que bonito es que bonito es Jolotepe 6 a 12 el score se vaya preparando entonces el equipo de narastos y los guanlanes son vecinos que se conocen se han topado de tipo de torneo ya se tomaron una medida y se le van a enfrentar y uno de los dos se tendrá que despedir del torneo 8 a 2 4 minutos los puntos para letales pues ahí está el equipo de Santa Lucía que trata de seguir escalonándose ya está la final de mujeres ya está la final de mujeres ya tienen final en las damas el equipo de amigas contra TNT ya está la final de damas ya está la final de damas ya cómo se creía la pelota ya ya se termina entrenando con el balón se viene la jugada de un paulo le comentaron la ropa para quedarlo 1.23 va a ser lateral 3 puntos 3 puntos para el equipo de Santa Lucía vamos a ver otra oportunidad no vamos a ver 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 ¡Aquí ahora, Toni! ¡Aquí todo Toni, Casalina! ¡Dos minutos de juego! ¡Dos minutos de juego! ¡Acomulativos para Santa Lucía! ¡Aonde el 4! ¡Que se vayan preparando los chamacos! ¡Porque ya le toca a los gatos! ¡Una nueva generación que dirige Antio! ¡Ya hay acumulativos para Santa Lucía! ¡Cuenta a favor! ¡Acomulativos para Santa Lucía! ¡Acomulativos para Santa Lucía! ¡Acomulativos para Santa Lucía! ¡Los minutos! ¡No, no contó! ¡No contó! ¡No contó! ¡No contó! ¡Va a colocar el chifo de Nelly! ¡Y adentro la pelota! ¡13 a 6! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está la pelota! ¡Paúl! ¡El número 7 acumulativo! ¡Son tirables! Ahí se termina. 7 a 3 se les ocurre. 7 a 3 se les ocurre. 8 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 a 3 se les ocurre. 4 a 4 se les ocurre. 8 a 4 se les ocurre. 8 a 4 se les ocurre. 8 a 3 se les ocurre. 8 a 3 se les ocurre. 8 a 3 se les ocurre. 8 a 4 se les ocurre. 7 a 4 se les ocurre. 7 a 4 se les ocurre. 8 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 a 4 se les ocurre. 9 a 4 se les ocurre. 8 a 5 se les ocurre. 9 a 5 se les ocurre. 9 a 5 se les ocurre. ¡Tiempo, señalamiento! ¡Ya ha terminado el tiempo! ¡Tiempo, señalamiento! Comienza entonces este partido. Ya está la primera del encuentro. Dos puntos para el equipo de Lagartos. ¡Tiempo, señalamiento! ¡Tiempo, señalamiento! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señalamiento! que fue árbitro Paul, 5. La pelota te decía con el 3 de Samay, el comandante y jefe del equipo de Coatlán. Cuántas canchas ha recorrido Samay por este lado de los coatlánes. Un blanco de los de básquetbol, lo tenemos aquí en Chavocepec. Me decía, este torneo reúne a los mejores de toda la región. Ahí está Andy también, el comandante y jefe de Lagartos. Andy viene a traerse una nueva generación de básquetbolistas puros chamacos que estarán las próximas generaciones que están representando el básquetbol allá en San Gabriel y en Estefén. Se mete la pelota. Ahí está el 1 de los 6. A esta altura para el 30, trata de darle vuelta, no va a intentar, pero nada. Ahí está Ángel. Este es la pelota para Andy. Se equivoca en la ruta que opera a Samay. Dos puntos. Empatado de los partidos. y empatando el vuelo en los primeros instantes. Andy con la pelota. Para el chamaco, el 23. Se puso nervioso el chamaco. Dice, mejor tú, Andy. Le devuelve la pelota. Dandole toda la circulación al balón. Ya la entrega la puede intentar ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos del número 6! ¡Jesús! ¡Vamos de Jesús! ¡Vamos del número 6! ¡Línea de tiro! ¡Vamos! Salto lateral. Ya la 30. Ángel de 20. Una pelota para el compañero que acaba la telemática. Camiseta 23. Andy. Andy. Se equivocó ya. ¡Mira! ¡Canta la pelota de equipo de los cuatro! ¡Vamos! ¡Chocó un torto con un bochico! ¡No manches! Pero ese bochito ¡Hay fuerza, eh! ¡No se puso nervioso el chamaco, eh! ¡No, no! ¡No le sacó al parche! ¡Mira, veis! ¡Vamos! 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 Andy. Con la punta por el 1-23, pierde la camiseta de el eterno Michael Drotan, hay un foul, 30, foul del 30, son tirables. El gol habla de nuestro equipo, dice que es un punta por el 3-4-2-24. Sobre el 3-4-6-4-5-4-5-5-4-5-6-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-8-0-3-0. El otro para Ángel, se lo entrega Andy, Andy es el esfuerzo Andy, 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 Andy El número dos, Pablo, el dos, Pablo, para el número dos Tiempo fuera, solicita Cuatuan, los Cuatuanes Tres a dos, el marcador, tres a dos, el escuelo a favor de Lagantos Tres, dos, Lagantos Vaya Tiempo fuera, ya está el tiempo fuera, solicitado Vamos a ver Andy El tiro, nada Bueno, por ahí una recomendación, una recomendación que nos hacen, por favor, a los jugadores Hay que tener cuidado con los chamacos, son chamacos, apenas se están jugando Es cierto, es cierto que queremos ganar, es cierto que queremos entrar por todo Por favor, hay una recomendación para los chamaquíos, de los que están, están apenas jalándose Palos del cero Palos del cero Tirables Próxima falta, acumulativos contra Cuatuanes Uno arriba de Lagantos Pagando la tabla, que no puede Y se queda la condición para Samae, uno, tres de Samae Alba, la regla, los formales de Albon, le ha cometido la falta de Andy Falta de Andy Ya viene aparcado el triple, por eso se vengan a la línea del tío Samae Ya hay acumulativas en la próxima falta para los dos equipos Se viene Andy, se trae la prendota con el compañero, vamos a ver Samae en la recuperación Pagón de Andy, pagón de Andy Tres faltas para Andy Tres faltas para Andy Tres faltas para Andy Tres faltas para Andy Son tirables, ya da el número trece Fuella la primera Ahí están, punto para Samae, se empató el partido Se empató el juego, dos a dos Esto apenas está comenzando Un minuto de juego En el marcador, se está empezando Prepedida más de un minuto para que se acabe la primera parte Ahí está Andy, uno de los dos equipos con la crecida Dios al pateo Ahí está, Paul Ofensivo Paul ofensivo es del veintitrés Blanco, Rey Es ofensivo, ¿no hay? No existe, dice que es ofensivo Ahí se acaba Ahí se termina Y en el tiro Punto para Pagón de S1 arriba ¡Pagón de S1 arriba! ¡Pagón de S1 arriba! ¡Pagón de S1 arriba! ¡Basta en el tiro! ¡Basta en el tiro! ¡Bako de S1 arriba! Ábamos entonces ahí acaba Ahí acaba nuevamente con la pelota Va a tratar de entrar A puff Se les ocurre la pelota 4-3 El marcador a favor de Cuatlanes Le dieron la vuelta los Cuatlanes El marcador, ¿qué fue? ¿qué fue? ¿Qué fue, amigo? Paul Paul del 2 Ahí está Andy Tratamos de meterse Andy Toda la cual se deshacen El marcador fue Paul ¿Bien? Paul 20 30 13 Paul 13 Paul 13 Andy a la línea de tiro Nada Puede ser un empate 4-3 Estaba perdiendo el equipo de Labarcos Viene el tiro de Andy Puede ser un empate Sí, señores, empate Se salió el partido Encuentado 4 Zabael pegando la pelota Intenta robar Lo hace Ángel Se apoya con el 23 Con el Rey Rey avanzando Ahí está el 20 Se le mueve el 20 Se le mueve Ángel La prefiere con Ángel Paul Cuenta Y cuenta No cuenta Ángel Usted indica Ángel Usted indica Ángel Usted indica Ángel Están deliberando Están deliberando Paul Y cuenta Paul del 6 No cuenta Paul del 6 Y no cuenta Y no cuenta Y es la final Empatado el partido Ahí está Andy con el balón Andy Moviendo a su frente Andy Aparece el Rey Se le devuelve Andy Y Andy Se le dice a los samajos Fueganse Se acabó Segundo Segundo Cambio 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 En el posición de la pelota Samaj con el balón El partido está bueno Está empatado Viene Samaj Se le movió el balón Samaj Y la recupera Ángel 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 Y emprende la carrera Emprende la vida Y aquí está la pelota Así que con el balón Ángel Salafín Que se le entregan Este Ángel El chamaco Un auténtico niño Todavía Viniéndose con los mejores Dentro del terreno De fuego Adi Recupera el rebote Adi En el balón Para el número 5 ¡Nada! Yota Yota Sampai Lo recupera la pelota Y se viene a la contra Está bueno Es de ida y vuelta El partido Paul Paul 23 Del rojo De Karim Paul de Karim Yota 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 Baja la tabla Ángel Se la deja Andi Ahí está La pelota Rey Ahí va Rey Iguales Tiempo Fuera Se la solicita Cuadranes Rey Con la pelota Buscando el clave Para el mundo De Cero Onde cero Próxima falta Acumulativos Para Cuadranes Ahí está ¡Ah! ¡Ah! Rey Es un intento La campaña Los jugadores Los puntos Los puntos Para el equipo De Lagartos Está bueno El partido Está bueno En el encuentro Solamente uno De los dos Podrá continuar En la competencia El ganador Se va A enfrentar A Santa Lucía Es La va a enfrentar Nada Ángel Bajando la tabla Ángel Es el número ¡Eh! Que la perdió ¡Pau! Pau Pau Te Hace De veinte Pau Pau 6-4, el maracadón a favor de lagartos. 6-4 a favor de lagartos y tiene tiros. El 2 tiene 3 faltas. Tejo atlantes. Nuevamente a Reyes, tratando de conseguir el punto. Nada, la baja el 30, baja la tabla del número 30. Lo dejan para Samaí, para él y vuelven a Evalu. 23, el carrito. Sigue la pelota con el número 20, para que se le entrega el rey. Se va a meter, se va a caer, se va a meter. Vamos, el número 30. ¡Vamos! Tres minutos de fuego. Faltan tres minutos, está arriba. Por dos puntos, lagartos. Solamente es una canasta. Vamos a ver el tiro. Nada. Faltan cinco. Faltan cinco, son tirables. Va a ir Samaí a la línea de tiro a tratar de empatar esto. Y ahora sí, próxima pata, como le digo, nada. Tiro. Punto. Un minuto para el equipo de Cuatlán. Es uno arriba, lagartos. Faltan dos minutos con 15 segundos. Ahí viene Evalu con la pelota. Empieza a cronometrar por una distancia tan corta de marcadores. Vamos, bien. Son tirables. Son tirables, en fronta. Son tirables. Son tirables. Ah, pasó Raya. Darío Triniega casi. Hizo Raya, entonces es Fulano. Son tirables, bueno. Pau. ¡Desde pautica! ¡Desde pautica! ¡Desde pautica! ¡Desde pautica! ¡Desde pautica! ¡Vamos! 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 muytencia ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dude? ¡Vamos! 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 ¡Vas! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 8, 7. 8, 7, Guantánez. 2, arriba, Guantánez. 11, 7, 1, 2, 1. 11, 7, 1, 2, 1. ¡Vamos! 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 7, 5, 6, 8, 7. 12, 2, 1, 2, 1. 100. 7, 7. 10 segundos ¡Tiempo! ¡Reportar los valores de Santa Lucía y Guantánez! Guantánez y Santa Lucía ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 Un 30, curables Empatado Ésta segundo, y está empatado ¡Tiempo! El número 10 ¡Gracias! 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 ¡Kate! ¡Guales! Trece iguales ¡Vamos! 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 Cuatlanes, fuera. ¡Vamos! ¡Vieciocho! 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 ¡Va uno! ¡Tres centígrados! ¡Vieciocho! 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 5 del 30 5 del 30 5 del 30 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Decinueve, dieciséis... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La planta dice con la planta. 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 La planta dice con la planta dice con la planta. 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 La planta dice con la planta dice con la planta. 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 La planta dice con la planta dice con la planta dice con la planta. La planta dice con la planta. La planta dice con la planta dice con la planta. ¡Gracias! 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 19 y 18 por favor amigas se está acabando el partido se está ganando por unos puntos el equipo de amigas estoy hablando La pelota es la número 30, estoy hablando de Yadet. Es pelota a favor de Cotepin, es la última jugada, puede ser la última jugada, puede ser la última jugada. Lucero, 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 perdió la pelota, son dos. Se queda la pelota. Un minuto 20. Un minuto 20 de juego, Lucero, paul. Paul de Adri, uno arriba, amigas. Adri lleva cuatro paules, un minuto 10 de juego, son tirables. A favor de Cotepin, son tirables, todos los paules. Lucero, punto para Lucero, dos. Posibles, empatado, el partido se va empatado y es un segundo tiro. Vamos a ver. Nada. Empatado el partido, viene y toma la pelota, la número 30, Yadet. Yadet se va. Yadet trata de encontrar compañía, lo hace con Julieta. Hay Julieta, regresa la pelota, Yadet, y el incentivo a la Julieta. ¡Nada! Recuperando la pelota, Lucero. Levanta la mirada, Lucero, puede ser una de las últimas jugadas. El frenómetro sigue su marcha. Aparece la número 9, 40 segundos. Gabi le devuelve a Lucero. Gabi la busca, Gabi la pide para ella. La pelota, segundos de juego. ¡Segundos de juego! ¡Nada! 32 segundos, el marcador está empatado, viene Lucero. 32 segundos, viene Lucero. ¡Lucero! ¡Puede ser la canasta del campeonato! 24 segundos en el cronómetro. 24 segundos la pelota tiene el equipo de Amigas. Vamos a ver, están abajo, es Paul. 19 segundos, Paul, de la número 9, Paul. Pegami. Y viene la pelota, y esta puede ser la última jugada. ¡Tiro! Está el balón en poder de Tio Tepé. Vamos a ver, vamos a ver. Puede ser, 5 segundos. 4, 4, 3, 2, ¡se acabó el partido! ¡Se acabó! Lo acaban de ganar el equipo de Tio Tepé. Son campeonas del torneo. primerísimo lugar segundo lugar se nos acaban de quedar amigas la invitación está abierta para la mayordomía todos aquellos que quieran contar parte de esta gran actividad están invitados como dicen todos la autoridad está invitando a todos los que se pasan a la mayordomía en este momento a la cancha los árbitros del luchatengo bueno también por ahí les vamos a pedir de manera muy llamada a todos nuestros amigos visitantes deportistas al público para que nos apoyen colocando la basura en su lugar por favor vamos a demostrar nuestra higiene nuestra cultura en la higiene hay que depositar una basura en su lugar hay que depositar una basura en su lugar ok aquí está el centro de la basura a mano derecha y y ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Adiós, entonces! ¡Dobá, ay! ¡Dos, Diego! dos puntos ocho a cuatro el marcador uno con la pelota bien, el decente cambio, un poquito a un cambio cuantlanes dos puntos más del equipo de cuantlanes empiezan a reaccionar, ahí está el 10 a 6 UPA, pero también está anotando el equipo de metales de Yair Tepe ahí está Juchatemo esperando rival el equipo de Jucha y dos puntos que consigue el equipo de los cuantlanes allá de San Jerónimo, Coatlán, Miahuatlán cambio para cuantlanes toda esa zona de Las Palmas El Progreso Bugambilia El Mirador ahora es la zona de los de los cuantlanes y acaba de encestar y le acaba de dar no, aguanta 12 10 10 favor metales todavía no se practica mucho el basquetbol allá de la zona de Progreso grandes equipos que ha tenido Progreso ahorita traen un equipo que se llama Nueva Generación toda esa zona representada ahora en el equipo los cuantlanes Pau 30 Pau 50 confirma no cuenta fue fuera fuera Pau 30 Pau 30 son tirables ahí acumulativos si marcaste falta no contó la canasta Pau fue Pau de Columbo y la pelota contiene a Los Cuatlanes cuando recogen a la pelota el número 52 Carlos la dejan corto pero también se retrasa la pelota Cosmo y tiene que regresar a recoger una pelota 15 a 10 15 a 10 lo gana Metales pero aquí vienen los Cuatlanes la complicación entrega la pelota se viene no quiso entrar esa pelota se niega a entrar Cosmo nuevamente intentando hacerla Samir hasta la cocina dos puntos dos puntos no creen los Cuatlanes 17 a 10 me parece que el equipo que pierde este partido tiempo fuera se necesita Metales se queda con el tercer lugar me parece el ganador de este partido jugaría la final contra Mucha Tecmo segundo lugar todos Ahí se acaba, ahí se termina, 12, ahí se acaba, no hay que dar hasta tiempo, el segundo tiempo, el equipo de Metales empieza a acabar cierta confianza y cierta ventaja, César bajo la bomba, ahí ya está la media vuelta, número 6 del equipo de Coacanes, Samarí con la pelota, el comandante en jefe, el que dirige el equipo, el que trae el equipo, prácticamente se echa el hombro, termina partiendo la pelota, Metales con la pelota, Columbo con el balón, lo termina bloqueando, sigue con la pelota, ahí está la búlpara, recupera a Samarí, se va solo, solo, llega a cabo, le hace la pantalla, no le consigue quitar el balón, dos puntos para el equipo de Coacanes, por allá se viene a la contra entonces, el equipo de Metales, la pelota para el otro, Laredo, vamos a ver, Paolo, 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 Paolo el 30, son tirables, Salta, 7 Mala, allá se va Samarí, 9, когда 7, Samarí, cuatro ves pasada, la vuelta de la pelota, la vuelta del húngaro, la vuelta económica, El rey marca el título, el rey lo termina bajando una o dos veces y vámonos para Zanael, número 13, viene en compañía, sigue entró la pelota. Sigue entró la pelota uno de los dos equipos, tendrá que decir adiós al torneo, el otro estará tomando contra luchativo. 15, 14, a favor Metales, 15, 14, a favor Metales hay, va a volver, el 30, sigue ganando Metales, pero ya es mínima la diferencia. Upa, la encuentra con un, oh, Paul, el 0, Paul y cuenta, cuenta dentro, no, después del tiro hay un cambio para, de una vez, 50, Paul y cuenta, Paul y cuenta, dos puntos para Metales, tiene posibilidad de meter un tercero en esta jugada. Y tiene, puntito más para Columbo, puntito más para Metales. A ver, se han pagado en el número 13, este lugar en el total central, estamos llegando a la parte, ya se están jugando las finales, aquí comenzaremos al tercer lugar y el equipo que gana ese partido tendrá que ganar dos veces. a ver, que no me gusta, si quieren quitar, que no se está jugando, que no se está jugando, que no se está jugando. veinte catorce metales veinte catorce metales el día está intentando hacer la mano y solamente ahora sí se viene el tiro balón que rebota en el aro Columbo tronza de quedarse con ella en tierra de gigantes se está jugando el equipo de Coatlán mira la pelota con treinta cuatro jugadores para el treinta sería seguido salta en una pelota agua punto en la pelota la pelota la pelota la pelota ¡Gracias! Eva Álvarez no alcanza a concretar el punto Bueno, es este Y se viene San Maíra número 13 Con una pilota frota de Viterce Feria Termina corteando el paso Arizona congestionada al 6 San Maíra número 13 Rebota la flota en Columbo Va para Coatlanes 16-20 El marcador Nada Out Y cuenta Out 6 Cuenta la canasta Sí cuenta Cuenta la canasta Y déjame te platico porque El 6 tiene 3 faltas y esto está 20-18 30-18 Ha hecho la repente reacción Al equipo de Coatlanes Ya pasó Que se viene la jugada Out Cuenta Vamos del 6 No cuenta O si cuenta Cuenta la canasta Out Cuenta Se ha acercado Se ha acercado el equipo de Coatlanes Sin embargo esta puede ser jugada de 3 puntos Vamos a ver La pelota toca Sí señor Punto para el equipo de Metales 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 18-22 Metales está queriendo meterse a la final 23-18 23-18 Se viene la jugada, se viene la jugada con el equipo de Metales Tres minutos de juego Tres minutos de juego Con un poco con la pelota Vamos a ver Paul Paul Son tirables Son tirables Son tirables Para Metales Para Metales Ya son acumulativos Y Nada Punto para el equipo de Metales Y aquí vamonos de corrido Sanmai con el número 13 Tratando de entrar Se quita uno Sigue y avanza Nuevamente provocando la pelota Pues se le complica Sin embargo alcanza a darse la media vuelta Ya perdieron Se viene el equipo de Metales El número 2 Viene a tratar de cero Y aún Lo lo metió Viene Sanmai El número 13 Rebota la pelota Se va por la línea lateral Se la saca y para El equipo de Coatlanes Tiempo fuera Que solicita Coatlanes Metales Ok Bien Y ahí están dos puntos Va a estar Metales Ya no hay tiempo fuera Por el Tronómetro Estamos a menos de dos minutos Vamos a ver El punto de la presencia La pelota que toca en el tablero Último minuto Y cachito de segundos Dos Veintiséis Dieciocho Uy 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 La canasta que mata Y me parece que Hace algo raro No sucede tendríamos la final entre dos grandes equipos del luchateco contra Metales podrían enfrentarse recordamos que el luchateco mandó a Metales a jugar un partido a los dependedores pero aquí que estamos en la recta final muchísimas gracias a los organizadores al compo Avelin por la oportunidad de estar aquí en la crónica que nos hizo la invitación ayer no pudimos estar hoy con mucho gusto pelota que no entra se viene la salida entonces ahí está Costa y con la pelota número 10 va a tratar de meterse un poco a poco y se nos cuelga de lado ahí está la pelota con el número 30 de 3 nada tiempo señores se acaba el partido solo nos resta la final nos vamos al partido definitivo la gran final ya está pactada Metales contra Luchatengo cuento porque el saludo deportivo y entonces vamos a darle el recibimiento con un buen aplauso parece que me pueden apoyar con un aplauso para los equipos que se van a enfrentar en la gran final que el espectáculo comience que sea 100% espectáculo lo que vayamos a vivir a continuación ahí aparece Columbo aparece uno de los referentes del equipo también ahí está Cabra uno de los referentes también del equipo de Luchatengo así salen los equipos a la cancha ahí aparece Carlos también el número noventa y dos y vámonos la pelota está en el aire y comienza la final pelota para el equipo de ¿qué pasó? se va a repetir a través del saque vamos a ver quien gana la pelota la gana el equipo de Luchatengo la pelota la gana Luchatengo pesos pidiendo la pelota número veinte Luchatengo ganó el saque y ahora la pelota pertenece al equipo de Metabras ahí está César con el número ocho piboteando la pelota buscando salir jugando ahí está Cosme número diez la pelota de Spound donde 4 hay dos tirables es falta del número 4 y van a ser tirables punto para el equipo de Mentales les recuerdo si el partido lo gana el equipo de Mentales vamos a ir a un segundo encuentro ya que tengo una de la ropa de ganadores trata de meterse entonces Ulises ahí está la pata con el tablero por uno número seis pone a coger a sus compañeros ahí está va a ganar Cosme número diez dos puntos para Mentales tres 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 a cero tres a cero y vamos entonces con la pelota tiene el número cinco la pelota no entra y es el balón para el equipo de Mentales César el número ocho tiene la pelota se pone el número dos Carlos para él la escuelta la recibe está de espalda así y vamos a la media vuelta con número veinticin siete paul veinticin y es lateral Cosme con la pelota número diez a la santa va a ser la onda tira el equipo de Funchatero Ulises Ulises se le pone por ahí levanta la mirada encuentra al compañero ahí aparece Cabra Cabra dos puntos ahí va a un cinco hay dos tirables paul de Cabra quítense chivo porque ahí va la Cabra un punto un punto para Cosme otro más nada no es tabla número cinco bajando la tabla nuevamente organizando la tabla tiene número veintidós Ulises entrega la pelota vamos a ver el tablero no entró la pelota Cosme trata de recuperarla así lo hace se va por todas manos la derecha se va por todas señoras y señoras y señoras y señoras y señoras y señoras y la gran final y es paul fuera la respuesta del árbitro no es paul es fuera y es campalón para el equipo de metales Carlos aparece número seis pero termina Zalandeando Gacho ahí bajo el cajero era Columbo Paul del cinco Paul cinco próxima falta y van a ser acumulativas Columbo pega el aro nuevamente Columbo no nada nada no fue nada y vámonos la salida la tiene entonces el equipo de Cuchatengo Cuchatengo allá se va Cosme número diez vamos falta del número veintidós hay dos tirables tiempo fuera para Cuchatengo paul veintidós son tirables y es tiempo fuera para Cuchatengo allá va Cosme Cosme un equipo para el equipo de metales tiempo fuera se hace el motivo el tiempo fuera cinco a dos favor Cuitares la final están todos invitados cordialmente aquí nos vamos a ir para allá Cosme nada la fea del juego recuperación de la espélica con ya salió el balón indica el árbitro pelota para el equipo de metales uy chécate la recuperación que está haciendo pelos para Cabra 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 número cinco paul paul de el seis paul del seis si volumen paul del seis son tirables va a ir a la línea de tiro Cabra abranse chibos porque va a tirar a Cabra bien nada vamos a ver en el segundo intento vamos a ver el segundo intento si señor punto para el número cinco ha caído el fútbol para el número cinco Cabra y se viene César con la pelota número ocho se va a ir el cargo prefieren salir por la banda de la derecha los puntos para el equipo de metales estaba acercando de manera peligrosa al equipo que escucha tengo y ahora se viene la pelota estamos en la gran final estamos en la gran final Cabra el número cinco trata de entrar Ulises se le mueve le comete la pata es foul el número seis informa el oriundo de el vidrio el árbitro Ismael la pelota que no entra recupera el balón con un contra de la coste coste no melodías está despaldas con el le tiene que dar unos pasos hacia atrás se apoya se viene el hilo es un verdadero espectáculo que estamos viviendo tiempo fuera para metales 10 a 3 metales 10 a 3 favor metales solicitan tiempo fuera vamos a ver hay un 2 hay un 2 la pelota pertenece a metales y tiempo fuera es el número 8 con una pelota se le mueve con el número 7 se le mueve el cosmo no es bien el cosmo regresa la pelota para el número 8 es esa pelota encontrar la línea de 3 no lo consigue y se viene Uli Uli con la pelota vamos a ver a quien se le entrega el 22 terminan robando la esmérica pero sigue manteniendo la posesión de la pelota Uli nuevamente pone el balón Amado número 4 para él la esmérica viene Lucha trata de robarla dos puntos para Amado 4 es el número de su camiseta dos puntos para Amado se viene entonces César el número 8 ahí habla Cosme también Columbo parece un poco más al mundo se pasea por la línea pero la pelota sigue detrás de la línea de 3 tratan de entrar tratan de volcar la barrera ahí está el número 10 Cosme perdiendo la pelota lo supo que hacer con el balón Columbo traía un efecto endemoniado la pelota como como proseguida la pelota y es ahora Amado la entrega para Pelos Pelos 20 2 puntos ay Dios mío siénteme ese partido ay Dios mío qué partido tenemos digno de una final digno de una película de unidad de trenovela ambos parecidos vamos con el suspenso quién se va a quedar la condenada cuando viene entonces el exeste para Ramírez el número siguiente Ramírez acaba de incestar un minuto de juego un minuto de juego trata de responder el equipo de Cuchatelo con Pelos Cosme Pelos llega la marca lo dejaron pasar decidió dejaron pasar a cometerle la falta ahí está malo lo propongo con las de Pascuana que viene a mal y los puertos para el equipo de Metales empiezan a despegar en el marcador esto está 14 7 segundos de juego segundos 30 segundos 30 señores que Metales empieza a tomar ventaja segundos de juego segundito se quedan alrededor va a tratar de descontar el equipo de Cuchatelo ahí se termina el tiempo se termina el tiempo hay un paul de Columbo son tirables y nada tres paules para Columbo punto punto para el casaco número 27 ahí punto el marcador está en este momento con el score 8 18 8 18 favor Metales vámonos 8 18 son tres puntos una diferencia ahí está acaba con la pelota número 5 sigue cabe el balón para él en la fe ¡ay! 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 ¿de quién? ¿de número 6 paules de Columbo ¿cuántas lleva? parece que la cuarta falta sí afirmo con firmo y reafirmo cuatro paules para Columbo le ha puesto marca personal Columbo a Cabra y eso provocando la falta tiempo fuera para la lucha tengo en cuanto sea posible no están esos tiros de Cabra en la pelota con Metales se viene la jugada por la mano de la izquierda va a tratar de entrar ahí paul paul y cuenta paul y cuenta paul de número 22 paul 22 paul 22 paul y cuenta punto punto para Metales otro puntito más por el equipo de Metales me parece que esto se podría estar definiendo en un segundo partido a 10 minutos cada tiempo no hay tío los puntos para Cabra dos puntitos para Cabra el casaca número 5 buscan el equipo de Metales ahí está Columbo se va a meter hasta la cocina Columbo se va a meter hasta la cocina ¡ah! dos puntos y mira el error mira el error se apresuran en el saque peles pío de tres buscando la pelota vamos a ver allá queda el balón saque para el equipo de Cuchateño allá va Pelos entregando la pelota Pelos para hoy allá está marcando el tri vamos a ver si lo consigue vamos a recuperar la pelota ya en Metales ¿qué tiempo nos queda en el programa? tiempo es bueno para Metales 10 segundos para tiro después del tiempo ¿cómo puede? ¿qué está? dos puntos tres cuatro cuatro veintisiete a diez enorme la ventaja y si me parece que le damos un segundo partido que es lo más lógico dos puntos para Cuchateño 12 veintisiete pausa 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 el número cuatro 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 armado cuatro 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 y es el tiro ¡pum! ¡Pum! Largo, largo, solo en su alma, todavía se atreve a fallarla. ¿Cuántas de número 8? No cuenta la raza. ¿Cuántas de número 9? ¿Cuántas de número 9? Bien. Solo pelos, solo pelos. Otra vez, pelos. ¡Ay, pelos! Parecía, tío, en la feria y empezaba a tirar dos, tres veces a la canasta. La pelota pertenece entonces al mensaje para el equipo de Luchatén. 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 Ahí es el pase para el número 6. Viene Coluco. Va a tratar de meterse, va a tratar de meterse. Va a tratar de meterse. Va a ir hacia atrás. Para el otro lado. No. No. Intentaban encontrar a los pelos. Intentaban encontrar a los pelos. No. 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 Esto,rayo, el contacto le ha salido a este equipo de Metales. Dándole, movido a la pelota. Uuuuh la perdieron. Y mira Pelos, vamos. Vamos a ver Aquelos. Solo. Vamos a hacer una pausa. La va a intentar, la va a intentar. La de tres. Jugada de tres. Diecisiete veintiocho. Diecisiete veintiocho. Diecisiete veintiocho el marcador. Y puede dar la sorpresa. No señor, que ahí está. La canasta de CES, el equipo de Metales. Hace rato, mucha técnica mandó a Metales. A los perdedores. Obrido a los jugadores. Como es. Hoy más bien que la cláfica de Colombia. En la final de aquí. La está ganando. Metales. Un minuto de juego, señoras y señores. Me parece que nos vamos a ir a un segundo partido. Un segundo encuentro. Y este será definitivo. Aquí ya no hay. Ya no tiene la garantía de ganador. Habría perdido al menos un encuentro cada uno de los dos equipos. Se jugará a diez minutos solamente. Allá va Pedro. Acabó el partido. Un minuto. 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 Ahora sí, ya no hay partido Ya no hay partido de garantía Inicia ganando el partido El equipo de Metales 2 a 0, lo está ganando Metales Y será Con lo metado en el último Los últimos dos minutos de acuerdo Siempre, cuando haya una diferencia De cinco puntos Cada caballero comete la falta Número 10 Clouder 2 22, Clouder 22 Es sobre Cosme la falta Ya la cómoda la tiene César Iniciaron ganando el partido Vamos a ver cómo responde Cuchatengo Trata de encontrar la cruz a la única luna La entrega para Cosme César Ramiro Dos puntos para Ramiro Dos puntos para el equipo de Metales Cuchatengo, vaya que Tienen un gran compromiso Y eso se viene Tres Ganas para el tres puntos Y se acercan en el score Del provocado A un solo punto de distancia La tene César Trata de encontrar compañía Quien se le mueve Quien es Colombo Número 6 Retrocediendo la pelota para el 8 No trata de encontrar La recupera Amado Número 4 Y ahora es el equipo de Cuchat con Cabra Ya la entrega para Uli Ya dejan Amado Vamos de Violación Violación, violación No hay falta Cosme El número 10 Prácticamente caminando sobre La cancha Ya remete Velocidad Le cambia Primera Mete Clutch Mete segunda Vamos a ver Nada Baja la tabla Cosme Ya folla con Carlos Y ahora para Cosme Número 10 Trata de entrar Paul Paul El número 27 Paul 27 A la línea de tiro Cosme Vamos a ver Si logra Fierta la diferencia Si señor Punto para Metales 5 a 3 El score Osme Viene Gada Al cabo El espalda Al piso Jugador Mira Desde el piso Sala jugando Así se pelea Una final Así se puede Aún Un partido Tán importante No Hay mañana Hasta el próximo Año Si Dios Nos permite Nuevamente Tendrá la oportunidad De pelear Para el campeonato Se ve 1 a 20 La meta la falta Paul Vamos de Pounder 6 Pounder 6 Pounder Columbo Y viene La línea De tiro Me parece Que es Pelos Le cometieron La falta Pelos Viene La primera Juntito Para Pelos Vamos con el Segundo El segundo Intento Ahí está El número 20 Pelos A la línea Del tiro La va a intentar La va a intentar A punto Para el muchachengo Iguales Ay Ahí hay Cinco Iguales Eva Amaro Están empatados Con el barcalón Se viene Con el número 10 Hoy tenemos Varios Ahí va Ahí me andaban Preguntando Cuántos Dos puntos Para Metales Sí El premio Se va a entregar En el baile Aquí en mi cama La premio de cama Se viene a su compañera Le hace Le hace Segunda Van a ver Todos los grupos En el baile Con el número 22 Con el número 22 Y aprovechamos También Ahí se va A entregar La premiación Ahí nos ha El protocolo De premiación El tabla 10 Y el número 4 1 7 2 Punto Se van a 4 Arriba Es la gran final Ahí está la pelota Para Pelos Pelos Busca Con quien Encuentra Uli Se le mueve En 4 Amaro La dejan Para Cabra 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 De no Le sacó El disparo Cabra Estaba cayendo Prácticamente Cuando suelta La pelota Y esta se logra Enfestar Cosme Caminando Prácticamente El equipo De metales Todo el equipo De cuchaticos Esperando Y defendiendo Ahí están Los postes Ahí están Los laterales Al encuentro Con un La va Provencesa Nava Y se viene La pelota Con Cabra Para Amaro Número 4 Se mueve Se mueve Pelos Ahí está Pelos Aul Sobre Cabra El número 92 Aul El 92 Punto Punto Para Cabra 8-9 8-9 2-0 Sun 3-0 2-0 Muchas gracias Salinas Apresionador oficial De torneo Wow de 92 Wow de 92 Hay dos posibles Metales Solicito al tiempo Fuera Metales Junto para Punto 10-11 10-11 Menor Metales Sigue ganando Metales Pero ya solamente son puntos de diferencia Cosmico la pelota Se va a descargar Prefierir con el número de gol César Contra la pelota El balón para Pichatengo Pau Del 8 Pau Del número 8 Ahí está La violación De Ulises César Vamos a ver a César César Vamos Cinco Más Cuanto de 20 Segundos Se fue Segundos de nuevo Segundos de nuevo Segundos Nos quedan unos segundos nada más Tiempo alto Score 11-10 Favor Metales Ahora vamos al segundo tiempo Un punto de diferencia Gol 4 Gol 4 Y a la pelota le pertenece al equipo de Metales César Ay, ay, ay Tres puntos para Metales 14-10 El score 14-10 El score Está ganando Metales Y ahora tiene Muchas gracias La oportunidad Vamos a ver Allá parece cabra Pronto de quedarse con la Férica Le acompaña a Pedro Pero busca A Uli Recupera la pelota Se puede venir con todos Metales Recupera la pelota No tiene vado MES el 27 Termina picando el balón Y ya sale para Con la Tiempo Sigue siendo delio Quiere llegar a la distancia ¡Ya! 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 A trece El jugador Metales Luego del Trifu Que le ha jugado ¡Algada! No lo consigue Barba Está sacadísimo Y así se va a ir hasta el último Bien con eso Estoy seguro Ahora sí Háganse un lado Porque El jugador Y se van tres arriba Dieciséis trece Dieciséis a trece Está el marcador Viene la jugada No continúe ¡Ya! ¡Paúli cuenta! ¡Paúl del siete! Y cuenta la canasta ¡Paúl del número siete! Y está allí, amado, a la liga y le pido a tratar de meterla, vamos a ver. ¡Bien! ¡Nada! Recupera la pelota del equipo de Metales y se van a venir con dos. A tratar de encestar en esta oportunidad, no deja pasar pelos, prefieren no hacer la falta. Inteligentemente, pelos, equipo, evita la falta, le entrega la pelota. ¡Bien! ¡Bien! Le acaba de dar la vuelta, Jucha. ¡17, 16! Le acaba de dar la vuelta, Jucha. Este es el marcador, pero ahí está la respuesta de Metales. ¡18, 17, 12, 20, Metales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien del 20! ¡Bien del 20! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien del 10, Metales! ¡Bien! ¡Bien del 10! ¡Bien del 20! ¡Bien del 10! 20 a 17, lo está ganando el equipo de Metales, ¿cómo va el cronómetro? Cuatro minutos de juego, jugados, ¿eh? Vamos del seis, tiempo fuera, lo visita a Metales. Vamos del seis, lo visita a tiempo fuera a Metales. Lleva a Ulises, punta de parada, Ulises, 18 a 20, marcador 18 a 20. Y se reanudan las acciones, Ulises, el número 22, Ulises, señor, punto para Luchatengo, 19 a 20, se acerca por un punto, 19 a 20, los últimos dos minutos. ¡El arco distancia! ¡Cierra la piso, entra una pelota! Se le vuelve a otro, mira, mira, ahí la cabra se mueve, el balón. En el barco se queda con la posesión de la pelota. Busca rápidamente a pelo, se lo deja acá, a la cabra. ¡Ah! ¡Aquí entra esa pelota! Se ría la descuidada por otro equipo de Metales. Vamos a ver si se toca a colar. ¡Un pa! El uno, el dos y tres, todo consigue. Se ría la descuidada por el encuentro, hay un punto, solamente usted ve la diferencia. Un punto de diferencia a favor del equipo de Metales. 20, 19, va a tratar de entrar, va a tratar de ampliar con Luchatengo, la pelota no quiere entrar. Se niega la pelota y aparece Ulises, el número 22. ¡Vamos, un siete! ¡Vamos, un siete! ¡Vamos, un siete! ¡No! ¡En la próxima, en la próxima, en la próxima! ¡No! ¡El entrenador! ¡Vamos! y esos pelos vamos 20 vamos del 20 vamos pelos Vamos de pelos A la línea del tiro Y Vaya No hay nada En el segundo intento Que bárbaro Esto es una verdadera final Entre metales y juntatejo Y en el tiro Ponto 21-19 Lo está ganando en este momento El equipo de metales Allá se viene de lado Buscando, amado Prefiere jugando pelos Pelos Y un dos ¿Quién se da letra? Paul de César Paul Son tirables Ya vamos Si son tirables Allá va pelos Tiempo cronometrado A partir de ese momento Tiempo para Pelos Junto con la cuchatengos César es el número 8 Ahí está Pelos Ponto Iguales Ay, 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 ay 21 iguales 21 iguales Y estamos en los últimos 2 minutos Son de los metrados Se empieza con la metrada Sube, sube Y 3 Puede 3 Puede 3 Para metales Se despeja Del embarcador Y se viene el palombo Paul Abre y cuenta Abre y cuenta Viene el tiro La alcanza A bajar el equipo Se viene el pelos Pelos Un minuto Y medio Paul César Ay, al pelo Ay, pelo Ay, pelo Ah No Oye, está tirando De 3 De 3 Está tirando Acaño Vamos Continúa en este momento Un minuto Y 30 segundos De acuerdo Un minuto Con 30 segundos Ya que lo vamos Así que su marcha Ahorita está A todo lo que da el colorado Porque el balón está en juego Señoras y señores Empieza a tomar Vente con el equipo De 3 De 3 De 3 De 3 De 3 De 3 Nuevas metales En el equipo De 3 Vámonos A la línea El número 22 Ulises Juntos 45 segundos De acuerdo Para el 5 De 5 segundos Ahí está el punto Ahí está el punto Vamos Y se viene Metales Metales Están arriba Casi A punto 30 segundos Están arriba Metales 29 23 29 23 29 23 10 10 segundos 10 segundos 10 segundos Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Tiempo Señores Ámbitos Tiempo señores árbitros Lo acaba de ganar el equipo de mentales de Yaipepe Le sacaron los dos partidos a Juchatengo De acuerdo a la convocatoria Se mantienen los premios Y De acuerdo al punto número 10 de la convocatoria Los premios serán entregados en el baile De grupo atraídos 11, 14 de agosto A partir de las 23 horas